Música Sí, yo trabajo para encontrar mi pasado Pero es divertido, es fácil Nosotros hacemos hangouts, videoconferencias en vivo Cada viernes a las 23 horas de España Hemos vencido los problemas técnicos o casi Como debemos a nuestros antepasados lo que somos hoy Yo quiero que este canal les sirva sobre todo para aprender a dar sus primeros pasos en genealogía Y si ya han dado sus primeros pasos que puedan profundizar acerca de otros contenidos Están todos invitados Si no pueden estar en ese momento pues no pasa nada Porque se queda todo el contenido en Youtube Entonces bienvenidos y la genealogía es para todos